Hola, necesitamos acogida para gatitos pequeños. Está el albergue totalmente lleno de jaulones. Como podéis ver, si quieres puedes grabar por aquí para que se vea la cantidad de jaulones que tenemos con gatitos y con gatos también adultos. Están entrando gatos todos los días, todos los días. Necesitamos urgentemente casas de acogida, sobre todo para gatitos pequeños, ¿vale? Como estos. Ahora mismo en este jaulón hay siete gatitos, siete. Entonces no pueden estar así de hacinados, al final no salen adelante y es una locura. Entonces pedimos por favor que la gente que encuentre algún gatito en la calle lo acoja y la gente que esté dispuesta a acoger que venga, que venga y que se lleve a casa gatitos pequeños, ¿vale? Porque es muy triste verlos aquí en el jaulón, se aburren, se deprimen, dejan de comer y al final se enferman. Como este, por ejemplo, que es muy bonito, muy bueno. Y aquí está, con sus hermanitos, encerrados 24 horas, día tras día, en un jaulón. Ok. Gracias, Silvia.